Gracias por acompañarnos, esto es SportsCenter, Jorge Carlos Sánchez estará al lado de una servidora, Cari Correa, quien les habla, y vamos a repasar distintos temas. Para empezar, primera convocatoria de Diego Coca en la selección mexicana de fútbol. Nuevo técnico tricolor, pero viejas costumbres, algunas decisiones cuestionables, pero hoy todo se justifica bajo él, no es de mi agrado. Ningún jugador tiene las puertas cerradas, pero tampoco es que se la abren a todos, ya lo estaremos analizando. Y otra edición del Clásico Español en Copa del Rey, Xavi Hernández cuando tomó el banquillo dijo que iban a recuperar ese ADN del juego, después se entendió que lo más importante de ganar hoy le salió. Y finalmente también Jorge Sánchez tuvo actividad, arrancó de titular y cumplió, reencontrándose con el gol el mexicano. Estaremos repasando estos temas y mucho más en esta edición de SportsCenter. Un importante día el de hoy en conferencia de prensa, tanto de Diego Coca, el nuevo técnico de la selección mexicana de fútbol, como de Jaime Ordiales, solamente hablando de lo que viene a continuación, el tema de John de Luisa que dejará su cargo en el próximo mes de mayo, también la ausencia del Bucho Guzmán en esta convocatoria, y el Chicharito Hernández, una gran incógnita. Escúchenos. Bienvenidos, ya escuchaban a Jorge Eduardo Sánchez, quienes habla, Kari Correa, varios temas a continuación en esta edición, comenzando con la selección mexicana de fútbol, primera convocatoria de Diego Coca como el nuevo director técnico del tricolor, algunas decisiones cuestionables que ya estaremos repasando o analizando, sorpresillas por ahí. Y también otra edición del clásico español, ahora en la Copa del Rey. Xavi Hernández, cuando llegó al banquillo catalán, dijo que recuperarían el ADN del Barcelona. Sin embargo, ya entendió que es más importante sacar la victoria a como dé lugar. Lo estaremos platicando y actividad también de los mexicanos por Europa, con Jorge Sánchez reencontrándose con el gol, arrancó de titular y cumplió. Esto y más, ya arrancamos. El tema del día, ¿no? La primera convocatoria de Diego Coca con la selección mexicana de fútbol. Si te parece bien, vamos a escuchar lo que contestó. Y si no, pues ni modo, ¿verdad? Vamos a escuchar. Doxa Armanda, ¿qué dijo del cocho, Guzmán? Estás viendo, ¿no? Para qué no ves. Exactamente. Bueno, y no fue nada más el único tema que se tocó. Por supuesto, también resaltó la ausencia, como en casi cada conferencia de prensa con el tricolor, de Javier El Chicharito Hernández. Minuto y medio de agregado. Hoy Javier Hernández está lesionado, pero según Diego Coca ya tuvo comunicación con él y que nadie tiene las puertas cerradas de la selección mexicana. ¿Es mejor pensar que si es un nuevo ciclo, tendríamos que ser como Borrón y Cuenta Nueva de lo que fue con el doctor Martino, que sabíamos, aunque nunca nos lo dijeron de manera abierta, que estaba vetado? Bueno, en el caso de lo que dices de Borrón y Cuenta Nueva, ¿cuál es el tema? No, no. En el absoluto. Bueno, se acaba el tiempo agregado, así que vamos rápidamente a escuchar. La respuesta de Jaime Orreal es sobre la noticia de que John de Luisa estaría dejando su cargo en Federación Mexicana. La Fórmula 1 está de regreso y arranca este domingo con el Gran Premio de Bahrein, una temporada de 23 carreras que culminará en el mes de noviembre. Más información a continuación en el Minuto Rolex.